Enfrentarse a la fuella en blanco. Bien, es verdad que el proceso de escritura siempre es solitario. Siempre se lleva en casa, una noche, dentro de un mesmo, en silencio. Escribir. Qué difícil y escribir en estas circunstancias. Nel Andancio. ¿Cuánto tiempo llevo en casa? Pienso mientras el reloj avanza sin decatarse de les circunstancias. ¿Cuánto tiempo llevo en casa? Da igual dónde. ¿Cuánto tiempo llevo en casa? ¿Cuánto tiempo llevo en casa? Escalé y desescalé pelos sentimientos. Sentí dolor con cifres. Asustéme y frivolicé. Creí y no di crédito. Vi, sentí y tanto recibí en un retubinada. Asómeme a la ventana y vi gente triste. Vi soledad, vi solidaridad. Vi un mundo distinto, extraño y al mismo tiempo muy real, muy duro. Y quedo escribiendo mientras la gente duerme y aguarda un día más. Con la esperanza de que se haya uno menos. Ya sé que no voy a inventar Cosas de amor pa' no variar Rises y vuelta pa' casa ¿Quién no lloró por llorar? Nueches falses de sesu Amor cuasi de suru y real Quiero fa' hacer el ridículu Porque todo da de igual Aparte les botelles Subí a la mesa a brincar Tope una servilleta Ya sé que estaba enfilado Y escribí cuatro palabras Que toda la noche canté Ya sé que no me miraste Ya sé que piz el pinín Hace un ratín al tuyado Sentíme un hombre feliz